Muy buenas chicas chicos, soy JM y bienvenidos a otro episodio Oye, me sorprende que tengamos este personaje Porque le pegaron un tiro Uff, que sitio más bonito tío Tipo Japón, si, tipo Japón Vale, no se donde tengo que ir Allí parece que hay algo Vale, 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 vale Vale, vamos a ver a esa persona Hola Amanda Conor, me alegro de verte Tristemente tu predecesor fue destruido Sabía que los divergentes son imprevisibles Pero no fue lo bastante precavido Espero que no cometas el mismo error No tengo intención Cuando se destruye un modelo Conor Su memoria se transfiere al siguiente modelo Pero algunos datos se pueden perder en el proceso Procura que no te destruyan Es lo mejor para ti Y para la investigación Lo entiendo El interrogatorio me pareció Difícil ¿Qué pensaste del divergente? Traumatizado Divergencia Mostró señales de divergencia Inestabilidad cognitiva Inestabilidad cognitiva Comportamiento impredecible Y emulación de emociones humanas Tenía hasta miedo de morir Era claramente defectuoso Al Teniente Anderson Le han asignado el caso de la divergencia ¿Qué te pareció? Intrigante Adaptable Me adaptaré a su personalidad Lo más conveniente Para la investigación Es que evite el conflicto Y me acomode a su psicología Cada vez más androides Presentan divergencia Hay millones en circulación Si se vuelven inestables Las consecuencias serán funestas Eres el prototipo más avanzado Que CyberLife ha creado Si alguien puede averiguar Qué ocurre Eres tú Puede contar conmigo Amanda Retoma la investigación Donde la dejó el Conor anterior Y ponele fin a esto Date prisa No hay tiempo Os tengo que decir Que es una solución Muy inteligente Para cuando Cuando te matan Es una solución Muy, muy inteligente Bien Bueno Vamos a buscar al teniente ¿Puedo ayudarlo? Vengo a ver al teniente Anderson ¿Tiene autorización? Sí El teniente Anderson no ha llegado Pero puede esperar en su mesa Mira Acceso prioritario para Minus válidos Está guapísimo tío Esto del suelo No jodas Esa máquina Podría haber matado a todos Vale, ahora tengo un problema ¿Cuál es la mesa de este tío? Ahí está Oye, pues no tardan en localizar Disculpe ¿Sabe a qué hora suele llegar El teniente Anderson? Pues depende de dónde estuvo La noche anterior Con suerte lo veremos Antes del mediodía Gracias Hola, cariño Vale, es decir Que podemos ir a dar una vuelta por ahí Había una revista por aquí Te quiero echar un vistacillo No seas tuya Claro que quiero verte Muere famoso pintor de Detroit Estoy en la familia Sí, vale Yo también te quiero Atención El plástico Ajeita a todas las ciudades Al sur de Nainty Bueno chicos Luego lo leeré Para verificar directamente A ver que Qué es lo que ha pasado O lo que dicen directamente Sobre el hijo Que hablan algo De la práctica Para un simulador En la zona periférica V ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Donus! ¡Suscríbete! ¡Me falta uno, tío! ¡Suscríbete! Hola, Teniente. Me llamo Connor. Soy el androide que envía Cyberlife. Dios, si anoche vi cómo te pegaban un tiro en la cabeza. Por desgracia, mi predecesor resultó destruido. Pero Cyberlife me transfirió su memoria y me envía en su lugar. Este incidente no debe afectar a la investigación. ¡Ay, Dios! ¡Hank! ¡A mi despacho! Ah, yo también. No pierden a sus criadas androides y mierdas así. Pero ahora, nos están llegando informes sobre agresiones e incluso homicidios como el tío de anoche. Ya no es solo un problema de Cyberlife. Ahora es una investigación criminal y tenemos que resolverla antes de que nos estallen las manos. Quiero que investigues estos casos para ver si hay alguna relación. ¿Por qué yo? ¿Por qué debo ocuparme de esta mierda? Soy el poli menos cualificado para llevar este caso. Yo no sé una mierda de androides, Jeffrey, si apenas sé cambiar los ajustes del móvil. Todo el mundo está a tope. Estás perfectamente cualificado para una investigación como esta. ¡Y una mierda! Lo que pasa es que nadie quiere investigar a esos putos androides y me lo encasquetáis a mí. Cyberlife ha enviado un androide para ayudarnos en la investigación. Es un prototipo de última generación. Será tu compañero. No, ni hablar del tema. No necesito compañero y menos un pringado de plástico. Hank, de verdad me estás empezando a cabrear. Eres teniente de policía. Tienes que hacer lo que yo te diga y cerrar la puta boca. ¿Sabes lo que esta puta boca quiere decirte? Vale, vale. Voy a fingir que no te he oído para no tener que añadir páginas a tu expediente disciplinario porque ya parece una puta novela de terror. ¡Esta discusión se ha acabado! Jeffy, no me jodas. No me hagas esta putada. Sabes como odio a esas cosas. ¿Por qué me haces esto? Mira, estoy hasta la coronilla de tus quejas. O haces tu puto trabajo o entregas la placa. Y ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer. Vale, me voy a preguntar por el archivo. Quiero empezar revisando los archivos del caso. Puede decirme... Habla con Hank. Cierra la puerta al salir. Que tenga un buen día, capitán. Me da cuenta que cuando cambiaban directamente de cámara, el audio... cambiaba el sonido. Vale, yo creo que vamos a utilizarlo de nuevo, Connor. Por... No sé, saber. Imagino que la destrucción de mi predecesor debió de ser desagradable para usted. Haré lo que pueda para que ya no vuelva a pasar. Ahora que somos compañeros, sería fabuloso conocernos mejor. En cualquier caso, quiero que sepa que me encanta trabajar con usted. Formaremos un gran equipo. ¿Hay por aquí alguna mesa que pueda usar? Esa no la usa nadie. Vale, supongo que me tendré que sentar en la mesa que... que me ha dado. Este tipo de juegos que... Eh... Dependiendo las opciones que tú, o el camino que tú... elijas, cambia la historia. Me encanta. Vamos a preguntarle por baloncesto, ya que sabemos que le gusta. Es Equidor de los Detroit Gears, ¿verdad? Denton Carter encestó anoche un 53% de sus tiros de 3. ¿Vio el partido? Era justo lo que estaba viendo anoche en el bar. Ah. Vale, vamos a preguntar por el perro. Tiene usted perro, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Hay pelos de perro en su silla. Me gustan los perros. ¿El suyo cómo se llama? ¿Qué más te da? Sumo. Se llama Sumo. Vale, yo creo que le deberíamos de preguntar directamente... A ver, lo de la música y todo eso son como... Eh... A ver, que a lo mejor sirven como preguntas para ir ampliando un poquito la información del compañero, pero... Lo de la música tampoco es que sea muy importante. Escucha Knights of the Black Death? Me encanta esa música. Está llena de energía. ¿Tú escuchas Heavy Metal? Bueno, la verdad es que nunca escucho música como tal. Pero me gustaría. ¿Has podido ver las muestras? Vale, yo creo que directamente deberíamos empezar a trabajar. Si tiene archivos sobre divergentes, quisiera echarles un vistazo. El terminal está en tu mesa. Sácatelos tú mismo. Buscaré. Desaparecido. Uy, mirar quién está ahí. Mirar quién está ahí. 243 archivos Los primeros son de hace nueve meses Todo empezó en Detroit y enseguida se propagó por todo el país Según parece, una X-400 asesinó anoche a un humano ¿Sería un buen punto de partida para la investigación? Profesional ¿Por qué no te vas a tomar por saco? Decidido Deje la misión No, decidido Me han asignado esta misión, teniente No puedo quedarme esperando a que usted se ponga a trabajar Oye, capullo Si por mí fuera, te tiraría un contenedor y le prendería fuego Así que deja ya de fastidiarme o me vas a cabrear de verdad Teniente Disculpe la interrupción Tengo información acerca de la X-400 que mató al tío de anoche Se le ha visto en el distrito de Ravendale Estoy en ello Bueno, pues parece que hemos completado directamente este episodio Pues sabía dos finales Pero claro, es lo que os digo A ver, es que nos tenemos que conformar con un final No podemos ir a por todos porque Deberíamos de empezar desde cero justamente ahora Otra vez la misión Empezar a resetearla Y tomar, pues, no sé Una decisión diferente justamente en este punto Para llegar ahí Así que chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Votar like, suscribiros Y nos vemos